Estamos en la Casa Museo Pepe Spalliú, donde hoy presentamos la exposición Mi casa es tu casa, del grupo Candor 13, y que resume perfectamente la filosofía que quiere implantar Vincorsa para esta nueva etapa, entendiendo que el arte contemporáneo necesita ese factor de interculturalidad, de intercambio, que combina perfectamente con la filosofía de esta propia exposición, y le cedo la palabra a Pablo Llanzana, que actúa de comisario de la misma y portavoz del grupo Candor 13. La muestra, como tú bien dices, es de mi casa a su casa, y viene a raíz de una muestra que se hizo en los años 50 y que se realizó nuevamente en en el Centro de América, en la Sociedad Americana de Nueva York, donde se llevaron artistas latinoamericanos de los años 50, y nosotros, yo quise trabajar con los códigos de esa muestra y apropiarnos de ello para poder, en distintos lenguajes, con distintos artistas que tienen distintos escenarios culturales, pudiéramos reunirnos y conversar acerca de estos tópicos para integrar esas ideas dentro de nuestro lenguaje contemporáneo. Son 15 artistas que han venido desde Noruega, Berlín, Italia, Latinoamérica, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y París. Aquí está Carolina Sáquer, que es artista chilena radicada en Francia. Entonces, para nosotros fue muy importante estar juntos y dialogar porque se producen quiebres que no son posibles de realizar si estamos siempre en el estudio. Entonces, juntos podemos conversar y hacer crecer la obra que estamos realizando. Ahora, Pepe Paliu nos acogió y estamos tratando de dialogar nuestra obra en este sentido transcultural que tú hablabas. Carolina tiene una pieza que la podemos ver después, que es de unas corridas de caballos. Básicamente, como también trabajar la noción de tradición hoy. Y la tradición hoy también, la tradición es casa, ¿no? ¿Cómo entendemos la casa hoy? En este contexto de mi casa es tu casa, su casa es mi casa. Sí, quisiera destacar también que se ha hecho una colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y con la institución La Fragua de Belalcázar, que acoge ahora mismo gran cantidad de proyectos culturales y posibilita estos intercambios.